Nos encontramos con el ingeniero Edwin Vegas, representante de Calidad. Muy buenos días, ingeniero. ¿Qué les pudiera comunicar para la población de Chaclacayo? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, a la población decirles que ya estamos entrando al distrito con la instalación de las redes de gas natural. Para los que no conocen de Calidad, somos la concesionaria del sistema de distribución de gas natural en Lima, todo Lima y Callao. Llevamos ya 16 años en Lima, desde que pusimos en operación comercial. Tenemos casi un millón de clientes conectados y beneficiamos a casi 4 millones de limeños, de toda la zona de concesión. Comienza hoy, comenzamos hoy en Chaclacayo, esta instalación de aproximadamente 40 kilómetros de redes de tuberías y con un potencial de clientes de más o menos 4.500. Esta obra es un proceso constructivo, se va avanzando, como bien decía, está dividida por etapas. Hoy comenzamos acá, esta primera etapa y una vez que comenzamos las obras, vamos llenando las tuberías con gas y conectándole los gasodomésticos a los clientes que vayan adquiriendo el servicio. Ingeniero, Chaclacayo está sectorizado en cinco sectores, se va a cumplir tres sectores. ¿Hay posibilidades de que los cinco sectores tengan gas al finalizar y a la obra? Sí, sí, definitivamente lo que busca la compañía, y esto lo hacemos en coordinación con el gobierno, es cubrir todos los distritos de Lima, de todo el departamento de Lima. Entonces, pero las obras tienen una secuencia, ¿no? Y tienen, siguen una aprobación de acuerdo a un plan quinquenal que lo aprueba, en este caso, el Ocinarmín. En este primer plan que vence el próximo año, hasta el 2021, está considerado estos tres sectores. Para el siguiente plan quinquenal, que va del 2022 al 2026, estaría considerada la siguiente etapa. También hay confusión con las personas que habitan aquí con respecto al servicio que les va a brindar, primero Calidad como empresa responsable, y después con la subcontratista que tiene Calidad. La explicación para el pueblo, para que ellos se sientan tranquilos y también puedan evaluar las propuestas de cada empresa para la venta o compra de su producto. Calidad tiene una empresa contratista, que es la que está entrando al distrito de Chaclacayo, que se llama ConstruRedes, y ellos tienen la parte de personal para hacer las ventas, para hacer las instalaciones internas dentro de cada casa, y el personal de redes externas, que es la obra que estamos iniciando hoy día. Y nosotros, con nuestra contratista ConstruRedes, hacemos el avance y vamos vendiendo a lo largo de toda la zona que está comprometida en el plan de ejecución. Al igual que Calidad, hay en el mercado hoy como ciento y tantas empresas que están registradas en el Ocinarmín y que participan del programa que se llama Bonogás. Entonces ellos también van a ingresar a la zona y van a poder vender, y el usuario tiene la libertad de elegir entre el servicio, como usted decía, que le ofrece Calidad con todas las opciones adicionales que Calidad ofrece, o con las empresas registradas en Bonogás. Entonces, por ejemplo, Calidad, aparte de venderla o de conectarle al cliente los artefactos, vende también los artefactos, cocina, terma, secadora, y los financia. Esto ya se firma un contrato con el cliente por el periodo de financiamiento. Este servicio es adicional que Calidad ofrece como empresa. También para explicarle a la población con respecto al Bonogás, que anteriormente subsidiaba un punto el gobierno, y ahora le están subsidiando tres puntos, ingeniero. Sí. A partir de este año, el programa Bonogás ha incluido el segundo y tercer punto dentro del financiamiento. Entonces, hoy es potestad y elección del cliente de definir o elegir cuántos puntos quiere conectar dentro de su vivienda, por ejemplo. Entonces, si quiere conectar la cocina, sería un punto. Si tiene una terma o quiere tener una terma, sería el segundo punto. Y, por ejemplo, una secadora sería el tercer punto. Hoy el Bonogás ha definido unos precios máximos para cada uno de estos. El primer punto está en 1.350 soles con IGB, todos estos montos los voy a dar con IGB. El segundo punto estaría como en 430 soles y el tercer punto en 420 soles adicionales. Entonces, si al final un cliente adquiere los tres puntos, tendría que pagar los 1.350 más los 430 más los 420. Pero esto tiene, que es parte del programa, la parte del subsidio que da el Estado, ¿no? Y el subsidio que da el Estado con el Bonogás es, define esos precios y dependiendo del nivel socioeconómico que tenga el cliente, el Estado le subsidia una parte. Por ejemplo, en el nivel socioeconómico bajo, el Estado subsidia el 100%. El medio bajo, que sería el sector D, de acuerdo al INE y todos estos niveles socioeconómicos definidos. Vamos a estar hablando así para que entiendan los pobladores, los que están en situación de pobreza y pobreza extrema. Pobreza extrema, exactamente. Pobreza extrema el E, pobreza el D y la clase media que es el C. Entonces, al E es el 100% de subsidio, o sea, no pagan nada por la conexión de cada uno de la instalación dentro de su casa. El D pagaría el 25%, ¿sí? O sea, el Estado le subsidia el 75% y el C, el Estado subsidia el 50%. La diferencia del 25% y del 50% en el sector D y C, el Estado lo financia a 120 cuotas con cero de interés. O sea, finalmente es plano, o sea, no hay ningún tipo de interés en esa parte que le tocaría a cada uno de los clientes, dependiendo de su nivel, pagar. Ingeniero, ¿qué tiempo más o menos va a demorar la construcción de esta obra? Nosotros tenemos planeado de aquí hasta diciembre avanzar gran parte del proyecto, de las redes externas. Y de ahí, en los siguientes meses continúa, probablemente enero y febrero deberíamos acabar todas las redes. Y la parte de ventas, la parte de conexión de clientes, eso continúa a lo largo de todo el 2021, ¿no? ¿Quiere decir que a medida que ustedes van ya metiendo las tuberías, las troncales y las ramificaciones, van a ir conectando ya a los usuarios? Correcto. El proceso de construcción de redes de gas es tal cual lo explicó usted. Se instalan las redes cumpliendo con toda la normativa exigida por el Estado peruano. Se le hacen pruebas, pasan un procedimiento estricto de pruebas y de ahí se gasifican, se llenan con gas. Estas lo hacemos por manzanas, ¿no? Aproximadamente podemos agarrar una zona de, por ejemplo, 4 o 5 manzanas y en 10 días, 15 días, ya toda esa zona estaría con gas. Y los clientes se van a ir conectando en la medida que compren el servicio. ¿Alguna recomendación para la población, ingeniero? Sí, como existe el programa Bonogás y hay una serie de servicios adicionales que ofrece Cálida, hay una serie de documentos que se tiene que el cliente enterarse y comprender y estar seguro de lo que va a firmar. Entonces, la recomendación es que el cliente pregunte todas las dudas que tenga al momento de la venta y que quede tranquilo y sepa cuánto le va a salir en el recibo, porque en el recibo que le va a llegar, una vez que consuma gas, pues va a ser la parte del gas natural, del consumo del gas y los financiamientos que pueda tener, ya sea de algún artefacto o el diferencial que no cubre el Bonogás, eso también llegaría. Todo eso es parte del recibo de gas.